La guerra fría Hola, mi nombre es Mónica Olga Hernández Lima y hoy les voy a hablar sobre la guerra fría. Esta empezó después de la segunda guerra mundial en el año de 1947 y terminó en el año de 1991. La guerra fría fue un enfrentamiento político entre dos naciones, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto sucedió dos años después de que terminara la segunda guerra mundial. Esta guerra fue entre dos sistemas políticos diferentes. En el bloque occidental de Estados Unidos estaba por el sistema capitalista y el bloque del este que era comunista, liderado por la Unión Soviética. Se le denominó la guerra fría porque nunca hubo conflictos armados directamente entre ambas potencias, sino más bien era una guerra por la extensión de sus ideologías. Y se utilizaron países como Cuba o Vietnam para realizar sus encuentros indirectos. Esta guerra inició en el año de 1947 y terminó en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética y del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social basado en lo que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente. Y el capital sirve como fuente para generar riqueza. Este sistema se basa principalmente en que la titularidad de los recursos son de carácter privado y no deben de pertenecer a una organización. Unos representantes que inició el capitalismo fue Adam Smith. Algunos países que adoptaron el capitalismo fue la mayoría de los países que se encuentran en América Latina, con excepción de Cuba. Esos países salieron con Estados Unidos y al conjunto de esos países se denominó como bloque occidental. El socialismo es un sistema económico y social en donde sus ideologías se basan en la defensa de la propiedad colectiva. El principal fin es la consecución de una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuenta con un reparto de riqueza igualitario. Los personajes más destacados del socialismo son Karl Marx y Robert Owens. En el bloque socialista, los países que adoptaron este tipo de sistema fue Bulgaria, Polonia, Rumania, Yugoslavia, Mongolia, Cuba, Vietnam y Checoslovaquia. Vamos a entrevistar a una persona y le vamos a hacer preguntas sobre la Guerra Fría. La persona es Anet Castillo y es una persona de 22 años que estudia en la universidad. Bueno Anet, ¿tú sabes qué es la Guerra Fría? Sí, la Guerra Fría fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética que conformaban el capitalismo y el socialismo, que era para expandir sus ideologías sobre eso. ¿Entre qué países se dio la Guerra Fría? Fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Tú por qué crees? ¿Por qué el sistema se basó Estados Unidos? Fue por el sistema capitalista. ¿Por qué crees que se llamó Guerra Fría? Se le llamó Guerra Fría porque no hubieron enfrentamientos con armas, sino más bien fueron indirectos, donde así usaron a los países como Vietnam y Cuba y todos esos para hacer los enfrentamientos indirectos. ¿Y qué países adoptaron el socialismo? Bueno, hubieron varios, pero entre ellos estuvo China, Vietnam y también Cuba. Bueno, gracias. Este conflicto fue ocasionado por una gran diferencia de ideologías, de diferentes personas que pensaban diferente y llegaron a ocasionar la Guerra Fría. El hecho de tener tantas opiniones diferentes y no ponerse de acuerdo en una, prueba que haya conflictos y afectan a un largo tiempo y trae consecuencias buenas o malas. Por lo que esto continúa puede provocar algo más grave. Gracias.